Ripple y XRP dominarán Europa y también Inglaterra en los pagos transfronterizos. Fijaros en lo siguiente. Tras el anuncio de Christine Lagarde del Eurodigital, que además se está acelerando para este año 2024, el Banco de Inglaterra procede a actualizar su sitio web con más detalles sobre una posible libra digital, la libra esterlina digital. Recordatorio rápido. Ripple es miembro de Digital Pound Foundation y socio del Banco de Inglaterra, Bank of England. Y aquí vemos justo en el vídeo la página web. Vemos esa libra digital y es que esto es inminente. En cualquier momento puede haber de forma ya pública el pound digital y también tendríamos el euro digital. El hecho a Christine Lagarde lo comentábamos, ¿no? El miércoles pasado dijo que va a invertir 1.200 millones de euros para lanzar la CBDC del euro digital. Y es que esto es una realidad. Fijaros. Ripple es miembro del Digital Pound Foundation. Quiere decir que estamos teniendo enlace directo con el Banco de Inglaterra, el Banco Central Inglés. Y esto es posible que no solamente trabajemos con Inglaterra, sino que además con el euro. Recordamos que Christine Lagarde ya elogió en diferentes momentos, en diferentes ocasiones a Ripple. Actualizaciones de la libra digital. Tenemos el Banco de Inglaterra presenta un proyecto conjunto con Ripple. Aquí vemos los documentos. Además, esto no es de ahora, es del 2023. ¿Vale? Pero, ¿por qué traemos esta noticia? Aunque realmente no es de ahora. Pero, claro, date cuenta de que este documento es el inicio de esa CBDC. O sea, no es que se lance este documento en febrero del 2023 y ya nos olvidamos. Va habiendo nuevas actualizaciones. ¿Cuál ha sido la actualización? Es que la propia página web ya aparece más detalles sobre la posible libra digital. Bueno, posible. Lo más seguro es que al final se lance. ¿De acuerdo? Porque el Fondo Monetario Internacional, recordad, que ya ha lanzado más de una vez aviso de modernizar la infraestructura tecnológica actual lanzando las CBDCs. Fijaros lo que dice. Dice Ripple con el Banco de Inglaterra lanzan un documento de consulta en febrero del 2023. Hace apenas unas semanas, hace una semana, perdón, el Bank of America actualizó su sitio web en el caso de una, en el caso de uso de una libra digital. Bueno, perdón, este es el Bank of England, ¿vale? Dice el caso de una libra digital y vincula a sus visitantes al documento de consulta. Aquí lo tenemos, Bank of England. Este es el siguiente documento que también aparece, el Bank of England. ¿De acuerdo? Así que en cualquier momento podríamos tener de forma oficial la CBDC dentro del XRP Ledger. Aquí lo tenemos, with Ripple. Aquí lo tenemos, cross border. Los pagos transfronterizos a través de nuestra cadena de bloques XRP Ledger. Y aquí lo vemos, lo vemos claramente como aparece Ripple. Y como te decía antes, Europa se está acelerando, Europa se está acelerando, Reino Unido también, Inglaterra se está acelerando también para lanzar su propia CBDC. Y en este año 2024, 2025, creo que mucha gente no se está dando cuenta, pero año muy importante dentro del sector financiero, dentro del sector bancario. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque estos bancos están haciendo ahora mismo las actualizaciones, ISO 20.022. Están cambiando la infraestructura, es un año de transición. Aquí empieza una nueva era. Quizás hay mucha gente que lo está criticando y dice, no, no se está produciendo nada, no está pasando absolutamente nada. Mi banco sigue igual, el euro sigue igual. Sí, a día de hoy sí, pero no es un cambio fácil. Quiere decir, no te van a quitar el euro físico de un día para otro. Van a dar margen, pero esto estamos hablando del 2030, ya va a estar muy bien establecido el euro digital lo más seguro y también, al igual que la libra esterlina, al igual que todas las divisas, no va a ser una transición de un día para otro. Vamos a quitar el físico y vamos a dejarlo digital. No, esto va a ser poco a poco, vamos a ir progresivamente quitando el efectivo y introduciendo las CBDCs. Sí que es verdad que las CBDCs, pues oye, lo malo es que van a tener control encima de la población, pero me gustaría por lo menos que aquí en Europa se lanzara una CBDC la cual sea controlada por terceros, por una empresa, una empresa privada, como puede ser Circle, no que sea Europa o el Banco Central Europeo el que lance la CBDC, que en este caso no es así. Si fuera de la otra forma, pues estaría bastante bien. Yo, de hecho, pues la estaría usando sin ningún tipo de problemas. Bueno, bueno, va a llegar un momento de tal forma que queramos o no vamos a tener que utilizar la CBDC. Al fin y al cabo, esto es un juego de las élites que ya han planeado desde hace un montón de tiempo y el Fondo Monetario Internacional más de una vez ha lanzado avisos a la población, avisos a los bancos de que se tienen que acelerar para realizar esos cambios y es lo que estamos viviendo a día de hoy. Los cambios van a llegar. Así que, chicos, simplemente deciros que aunque no os guste la CBDCs, va a llegar un momento en el cual se van a introducir en el sistema financiero. Pero también lo dijo muy claro el otro día el Christy Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, van a estar probando las CBDCs. Si ven que no son aptas o que no se pueden utilizar, pues no las van a introducir. Pero tienen mucho empeño en lanzarlas. Entonces yo no descarto, por lo menos, que vayamos a estar de aquí 5 o 6 años, con máximo 2030, ya utilizando el euro digital y el físico va a desaparecer. De hecho, es el futuro, es la evolución del efectivo. Antes no existía tarjeta bancaria, a día de hoy sí. Hace unos 100 años o así no existía tarjeta, no existía cuenta bancaria. Ahora ya sí. O sea, quiere decir que estamos en medio de una transición, viviendo una transición económica, financiera. Así que, bueno, veremos a ver cómo termina todo este jaleo de las CBDCs, ¿no? Porque realmente es un jaleo. Fijaros que luego Estados Unidos controla a Trump, que dice que no, que no quiere el CBDC, porque controlan los gobernadores a la población. Pero, como ya dije en su momento, es una política que tiene él, política para conseguir votos. Pero una vez que esté en el trono, si es que al final es elegido como presidente de Estados Unidos, pienso que no, que no va a ser así de esa forma que dijo él, sino que va a adoptar las CBDCs. Pero bueno, de todas formas iremos viendo todo lo que se va desarrollando. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que las CBDCs llegarán ya este año 2024? ¿Son a retrasar al 2030-2025? Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis acerca de las CBDCs. Abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Y abajo, bueno, abajo, perdón. Suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nada, chicos, hasta el siguiente vídeo.